que las noticias están ocurriendo tanto dentro de nuestro planeta como fuera de nuestro planeta y estamos con la imagen en vivo, no tengo temperatura, Héctor, así que no me voy a esforzar en eso, estamos viendo la imagen en vivo de la misión DART, esta misión de la NASA, de la Agencia Espacial Aeroespacial Estadounidense que busca desviar un asteroide justamente en un plan, poner en ejecución un plan que tiene como fin último salvar a la humanidad en caso de que se presente el escenario de que un asteroide se dirija hacia nosotros. Y ya lo ven aquí en pantalla, el profesor, el astrónomo José Massa, tengo el honor de estar a su lado, ¿cómo está? Gracias, muy bien, me salí de mi casa en semanas, que estoy siempre encerrado en mi escritorio, pero ahora vine a verlo aquí personalmente. Sí, porque la noticia de hoy día es bastante importante, ¿podríamos denominarlo como un hito del estudio espacial? Es un hito de la ingeniería, en realidad, hace mucho tiempo que se habla de la posibilidad de desviar un poquitito un asteroide que viniera en rumbo de colisión a la Tierra, entonces hay varias ideas, una de ellas es pegarle un golpe, darle un chilito, entonces ahora, a experimentar a ver si funciona, encontraron un asteroide que es doble, son dos, uno más chico y uno más grande, que están orbitando, entonces van a pegarle un chilito al más chico y van a ver si realmente se produce, porque no se sabe a ciencia cierta la estructura física del asteroide. Si es una roca, bueno, va a recibir el golpe y se va a cambiar, pero podría ser que fuera un aglomerado, que fuera como blando, entonces cuánto se va a transferir al otro va a depender un poco de la forma del golpe y de la estructura que tenga. Perfecto. Profesor, vamos a ir justamente adentrándonos en eso, porque hay una visión también que impactó un asteroide para estudiarlo, lo que conocemos, y parte de eso es la composición, pero vamos a primero ver lo que es DART, que es el acrónimo, y lo tengo escrito ahí porque está en inglés, Double Asteroid Redirection Test. Esto forma la palabra DART, que también el juego de los estadounidenses es el dardo, y esa es la idea, este dardo, darle, y que algunos expertos hablan de dispararle un mosquito a 70 kilómetros de distancia. ¿Es tan así la complejidad de esta misión? Sí, bueno, es muy complejo, esto está a una gran distancia, no está en la periferia de la Tierra, esto está en el anillo de asteroides entre Marte y Júpiter, entonces, claro, debe estar un poco más cerca que los más lejanos, pero no está aquí, y es difícil achuntarle, y además, el objeto al cual le quieren pegar el golpe tiene un tamaño de 180 metros, imagínate, el planeta Tierra o Marte, Marte tiene como 5.500 kilómetros de diámetro. A escala espacial es diminuto. Claro, esto es diminuto, es del porte de un cerro, es como, es más chico que el Cerro San Cristóbal en Santiago. Ya, ya, ahí está la gran comparación. Entonces, pero, de todas maneras, hay una relación, así, órdenes de magnitud, la masa del objeto que van a impactar es como un millón de veces más que la masa del dardo que le va a pegar. Entonces, si el dardo va a 28.000 kilómetros por hora, la velocidad con que va a impulsar va a ser un millón de veces menos, hay que dividir por un millón los 28.000 kilómetros por hora, y queda algo así como 0,03 kilómetros por hora. Realmente, el cambio de velocidad va a ser mínimo, pero como los dos están orbitando en torno al centro de masa, debería cambiar un poquitito el periodo en que dan una vuelta, y ese periodo sería una catástrofe global del planeta entero. ¿No es un, como lo denominó armagedón, si mal no recuerdo, un extintor de especies? No, los dinosaurios los mató un objeto de 10 kilómetros de tamaño. Uf, ya, ya, ahí vamos entendiendo las comparaciones. Entonces, claro, con 10 kilómetros cayó y produjo un invierno en la Tierra que duró como 2.000 años. Exactamente. Entonces, los dinosaurios se murieron de hambre porque se secó el pasto. Entonces, si esto funciona para un objeto chiquitito, bueno, se podrá ir mejorando para hacer que funcione para un objeto un poco más grande. Exactamente. Porque los peligrosos de verdad tienen tamaños de más de un kilómetro. Este tiene un tamaño un poco más de 100 metros, pero es un test, es un test en el espacio, pues también es muy difícil, es como lo decías tú, como pegarle un mosquillo. Y usted lo decía, no es un cambio tan notorio a ciencia cierta en lo inmediato. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que podamos ver ese cambio para ver si fue exitoso o no el impacto de la arte? El impacto va a producir un cambio casi instantáneo. Ya. Así que la próxima vuelta vamos a poder medir si funcionó o no funcionó. Si, la próxima órbita del pequeño o el más grande. Claro. Mira, una comparación que uno puede hacer, si tú estuvieras en una cancha de patinaje muy, muy grande y tienes un hijo chico y ves que viene un elefante patinando y va justo a pegarle a tu hijo, tú tienes que tratar de empujar un pelito al elefante para que pase por el lado. Ya, ya. Perfecto. Ahora, si ya está boquejarro, ahí tendría que empujarlo con una fuerza que no vas a tener. Pero si está a un kilómetro de distancia, con pegarle un empujón con bastante gana, con que se desplace unos milímetros a un kilómetro, el desplazamiento va a hacer que se va a ir alejando y alejando y ya no le pegaría al objeto que queremos proteger. Ahora, profesor, y aquí viene lo que hemos visto también en distintos estudios, por ejemplo, el tema de la comparación con el mosquito a la distancia es por algo cierto. Hay distintas fuerzas que fluctúan dentro del universo, dentro del espacio, que son las fuerzas gravitacionales. Hemos visto, por ejemplo, las fuerzas gravitacionales, me refiero a distintos objetos, los planetas, el Sol, los agujeros negros también. Y en este caso, dentro de los cálculos, ¿qué podría suceder con este asteroide una vez impactado? ¿Hay algún cálculo, finalmente, de qué es lo que podría suceder en el escenario posterior? Porque estamos cambiando un objeto que lo tenemos muy estudiado en cuanto a de dónde venía, pero ¿de dónde va a ir a terminar con este impacto? No, mira, son como dos bailarines que están bailando y tú a uno, a la bailarina que tiene menos masa, le pega un empujoncito. Entonces vas a hacer que cambie un poquitito el baile, nada más. Tú no vas a tirar a la bailarina lejos, le vas a dar un pequeño empujoncito. Y ese empujoncito va a repercutir en que vas a ver que cambió el giro de los dos bailarines. Eso es todo lo que se pretende. Si funciona, entonces se va a declarar un éxito y ya se sabe que podemos probar con un objeto más grande, que de alguna manera uno pudiera hacerlo llegar a más velocidad. Aquí los parámetros del impacto son la masa del proyectil, del dardo y la velocidad a la cual impacta. 28.000 kilómetros por hora es la velocidad para salir de la Tierra. Esa velocidad tiene que tener. Si pudiéramos darle más velocidad sería aún mejor. Ahora el objeto, claro, una tonelada ya es bastante grande, a lo mejor incluso pesa menos, no sé yo la cifra, no tengo clara la cifra de cuánto pesa el objeto. Pero puede pesar del orden de una tonelada. Si el objeto pesara 10 toneladas sería 10 veces más efectivo. Exactamente, la fuerza ya sería mayor. Ahí es directamente proporcional a la masa. Ya, perfecto. Sí, para que entendamos, DART, lo que están viendo ahí en imágenes, que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, DART tiene el tamaño, dicen más o menos, de una lavadora y tiene el peso, estamos hablando fuera de cámara, de un auto. Exacto. Así que para que ahí... Claro, de un auto chico. Exactamente, de un auto chico, para que tengan las proporciones. Ahora, profesor... Ya, sí, obviamente, es un dardo, darle ahí al punto blanco. Claro, es como si el elefante viene corriendo, si tú le pegas en la cola no va a hacer lo mismo que si le pegas en la mitad de la guata. Exactamente, y el efecto también podría ser distinto. Absolutamente. Ya, eso es un punto. Y el otro escenario, ya yéndose a los extremos, es que no golpee nada. Claro, si no golpea nada, significa que va a haber que afinar la puntería para la próxima. Va a haber que apuntarle mejor. Pero en ese caso, y ahí usted que ha estudiado varios de estos objetos que son enviados a distinto, porque no es el primer objeto humano que impacta un asteroide. ¿Hay una manera de corregirlo, por ejemplo, hacerlo volver? ¿Sabemos que los objetos que enviamos al espacio se potencian con las órbitas, con las fuerzas gravitacionales? ¿Hay una forma de corregirlo o perdimos a dar? Yo creo que es como disparar una flecha. Si no le vas pegando al blanco, a lo mejor podrían... Hubo una misión, que ya no me acuerdo ni cómo era, que posaron una nave en un asteroide que tenía hielo. Y entonces, primero era encontrarse con ella y más o menos igualar la velocidad. Y entró en una órbita, y la órbita fue como degradándose, degradándose, hasta que finalmente se posaron. Uno podría tratar de darle la vuelta y volver a intentarlo, pero el problema es que la velocidad, para poder aborrarlo, no produciría el efecto... Si degradamos la velocidad, hasta que igualamos la velocidad con el objeto, lo podríamos tomar el objeto, nos instalamos allá con una carpa. Es básicamente que la misión no está hecha para aterrizar, ni para corregir, está hecha para impactar y por eso tiene que ir con gran velocidad. Para impactar con la máxima velocidad. La gracia es que sea lo más rápido posible. Perfecto. Pero tiene que ser un impacto muy bien dado. Es el punto. Mira, alguna vez yo también jugué billar, y si uno quiere impactar una bola, si la agarra de lleno, sale recta, pero si uno le pega muy por el borde, va a salir en un ángulo, no va a producir... Idónico. Además, este objeto, que se estaba viendo por ahí como un puntito... Si tiene la imagen del director, si tiene la imagen en vivo, para que analicemos ese punto. No, claro, ese puntito, nadie puede ver qué forma tiene. Y los de la NASA, más o menos, tienen una estimación, pero el objeto, si es como un maní, tiene una forma rara, pero también tiene que estar girando. Si está girando, ¿en qué posición va a estar cuando lleguemos allá? Entonces, hay una serie de incertezas que vamos a ver cómo le funciona el golpe que le van a pegar ahora, en estos minutos. Y esta visión podría dar otros escenarios, profesor, en cuanto a, por ejemplo, ya, intentamos impactarle, dio este resultado. El próximo va a ser, por ejemplo, pegarle, pero cuando estemos llegando, una bomba. Ponga, me estoy poniendo en el imaginativo, me estoy poniendo en la mente de los guionistas de Hollywood. ¿Existen también esas opciones en algún momento? Porque, y lo vamos a recordar, no es la primera vez que se impacta un asteroide. Ya se impactó una vez, lo que decía usted, una nave ahí, se impactó con una fuerza para poder estudiar su interior, para su composición. Para ver la composición. Exactamente. Entonces, ya está la opción de un impacto que sea más algo como explosivo, como hacer minería aquí en la Tierra. ¿Es una opción también para desviarlo? No, mira, otra opción. En general, estos objetos están orbitando al Sol. Ya. Si un objeto pasa cerca de la Tierra, uno puede calcular que a lo mejor en 10 giros más, o en 20 giros más, el objeto va a pasar muy, muy cerca de la Tierra. Tan cerca que nos ponga nerviosos. Entonces, si hoy día uno va y lo empuja un poquito, le cambia ligeramente la órbita, y en 10 giros más ya no va a pasar al lado de la Tierra. Pero para cambiarle la órbita, uno podría ir a pegarle un empujoncito, como van a hacerlo ahora, o, por ejemplo, lo que tú estás sugiriendo, de instalarse en el objeto con un... Dispositivo, pongámosle. Claro. Con un cohete que se pegue al suelo y que impulse una gran cantidad de combustible para afuera, que lo acelere un poquitito para que agarre más velocidad. Exacto. Si agarra más velocidad, también va a cambiar la órbita. Entonces, ¿cuál método es más efectivo? Ir, instalarse allá y pegarle un... O, por ejemplo, también dicen, si uno va y arma como un cañón, pone un explosivo enorme, dispara una bala de cañón, ya el culatazo del cañón va a hacer que cambie la velocidad. Exactamente. Entonces, hay varias ideas y esta es una de ellas, la más simple, ir allá y golpearlo, pegarle así como un empellón, como dirían en el campo, y vamos a ver cómo funciona. Esto es lo más simple. Lo otro ya empieza a ser... Bueno, y la idea más tonta es romperlo, porque en vez de uno, van a llegar miles de piedras y la Tierra va a quedar como colador. Exactamente. Y tenemos que analizar todas las trayectorias de todas las fuerzas finalmente y cuál nos va a golpear. Bueno, profesor, la última pregunta, porque ahí ya cerramos la conversación que ha estado muy interesante y la pueden ver también en nuestras redes sociales. Nos están viendo no solo en Plus TV, en España, en Latinoamérica, sino que también en las redes sociales. Profesor, no hay, hasta ahora ya lo decía, hay una imagen, no hay asteroides conocidos que planteen un peligro real para el planeta Tierra. Pero ¿cuánto conocemos del espacio para decir no estamos en peligro actualmente? Y lo otro, ¿cuánto tendría que ser el real peligro para, por ejemplo, la desaparición de la raza humana? Yo sé que son preguntas... Sí, no, mira, no sé. Se estima que cada 100 millones de años cae en la Tierra un asteroide que produce una catástrofe. Perfecto. La última fue con los dinosaurios. Ya. Hay una catástrofe anterior, hace 220 millones de años, que fue incluso peor que la que mató a los dinosaurios. Es decir, que a lo mejor en 30 millones de años más va a caer un objeto. Pero esto es como los terremotos. Los terremotos son como cada 100 años, pero nadie evita que no tengamos un terremoto mañana. Exactamente. Así que, y el problema es el siguiente. Hay como 15.000 objetos conocidos que son cercanos a la Tierra. 15.000. De esos 15.000 se desgrana a un algo más de 1.000 que son peligrosos. Que pasan a una cercanía que es relevante. Claro, que es como 10 veces la distancia a la Luna. Ya. Que pasa a menos, o que pueden pasar a menos de un millón de kilómetros. Un objeto que pase a un millón de kilómetros no nos va a pegar. Claro, o incluso a 500.000 kilómetros, ¿no? Pero. O sea, con esa anticipación se sabe aquí en septiembre, pero los vamos a conocer antes para también, hay un tema de publicitario, voy a decir. Claro, pero el problema es que un objeto después de 10 vueltas, definitivamente no va a estar en la misma órbita. Entonces uno no le puede decir al computador ya, házmelo hacer 10 vueltas. Uno lo puede hacer hacer unas 2 o 3 vueltas, pero después uno tiene que meterle nuevos datos con órbitas ligeramente distintas para ir ayornando todo el cálculo. Entonces hay muchas veces que se ha dado una alerta, mire, el día tanto va a pasar cerca un objeto y no pasa nada. Podría ser como los huracanes, por ejemplo, que cuando uno muestra el mapa de huracán se va ampliando según los días que va pasando, así finalmente para que sepamos que no es tan fácil como decir, no, va a pasar por aquí y en 10 días más va a volver a pasar por ahí. Es una complejidad de distintos temas que... No, incluso, por ejemplo, una cosa que es muy difícil calcular, de repente es posible que uno de estos objetos pase tan cerca a la Tierra que no nos pegue, pero que la Tierra lo desvíe severamente y que después de 3 vueltas ahí nos pegue. Entonces podemos ser nosotros mismos los que desviemos el objeto que queremos eludir y que el objeto termine cayendo en la Tierra. Hay un caso famoso de un cometa muy bonito, el Schumacher-Levy, que pasó muy cerca a Júpiter. Júpiter le cambió la órbita, lo tiró en una órbita mucho más cerrada hacia el Sol y cuando volvió el Sol le pegó a Júpiter y además al pasar tan cerca del Sol el cometa se rompió en varios pedacitos y los pedacitos fueron pegándole y le dejaron los ojos en tinta a Júpiter y el que lo tiró a la órbita de tinta fue el propio Júpiter. Así que una especie de suicidio colectivo, pero eso también puede pasarnos a nosotros. Ahora Júpiter tiene una masa 300 veces más grande que la Tierra, así que Júpiter siempre tiene más posibilidades de que le caigan piedras o que le caiga un cometa. Y nosotros tenemos la Luna que nos protege a alguien. Sí, bueno, por último que le pegue a la Luna, pero no a nosotros. Exactamente, por algo el lado oscuro de la Luna tiene varios más impactos de lo que vemos aquí en nuestro planeta Tierra. El profesor José Maza va a estar disponible también en Chilevisión Noticias un ratito más para que estén atentos, pero nosotros lo despedimos aquí en Plus de TV. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por también agrarnos todas estas dudas. Y a ver, director, si podemos ver el puntito para actualizar también, si tenemos ahí la imagen. Ya, ese es el puntito. A ver si el dardo le pega al puntito. Exactamente, ya, profesor, muchas gracias por estar con nosotros.